Por acá seguimos en este mangú de la mañana, el más delicioso de las mañanas dominicanas y llegó el momento esperado de cada viernes a gastar, sin gastar la paca. Sin gastar la paca, así es, Marta. Pero lo que vamos a hacer es gastar un dinerito en qué? En ropita, Marta, porque ya llegaron las festividades, señores. Feliz de estar acá, hoy es viernes, viernes de moda de tendencia, de belleza en el mangú de la mañana. Sumada, así, completito, ¿eh? Claro que sí, con todos los golpes. Para anunciarle a ustedes que tenemos un magno evento que viene por ahí, se llama Bazar TV, Marta. Cuéntale a ese público en qué consiste este bazar. Bueno, el Bazar TV es un bazar que hemos diseñado, algunos comunicadores nos hemos unido para poder ofrecerles piezas de calidad, piezas de nuestro clóset y que puedan adquirirlas desde 500 pesitos. En este bazar no solo tendremos la venta de ropa, de piezas de vestir, sino que también habrá actividades con diferentes profesionales, entre ellos maquillistas, peluqueros, y podrán entonces disfrutar de brindis de diferentes marcas que nos están acompañando en una tarde muy divertida, este próximo 18 de noviembre, sábado 18 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde en Blum. Es una plaza que está en la Avenida Enriquillo, muy acogedora, súper fresca, y ahí vamos a disfrutarnos de principio a fin este Bazar TV. Así es, Marta, la idea es que ese público que siempre nos sigue, que nos están preguntando, ay, me encanta como tú viste, me encanta ese outfit, puedan pasar por allá y hacerse de esa pieza a bajo costo. Como estamos en una temporada festiva, vamos a tener muchos brillos, muchas tendencias, un ejemplo vestidos como estos que tenemos acá. Mira, el rojo que es el color de temporada, esta pieza, por ejemplo, va a estar en el Bazar. Va a estar disponible en el Bazar, piezas como estas estampadas, vestidos en todos los cortes y diseños. Este está completamente nuevo, este es un Badly Mishka, es un vestido diseñador también, nuevecito en el Bazar. Y también los amantes de las chaquetas, chaquetas como las que tengo puestas en el día de hoy, pueden pasar por allá porque vamos a tener un wrap disponible con todas las chaquetas modernas, en diferentes cortes y diseños. Y como dice Marta, es pasarnos una tarde agradable entre amigos, ese público que siempre nos sigue, pueden pasar ese día con nosotros a disfrutar de maquillaje, degustaciones de comida, tenemos accesorios para complementar también las piezas. Mira este modelito, por ejemplo, Randy, súper acorde para esta temporada también, este es un Ted Baker, señores, piezas de muy buena calidad, a excelente precio, es de 500 pesos. O sea que no dejen de pasar por el Bazar. De igual forma, Marta. Y mira este chalequito, tú que comentabas el otro día que está de temporada también. De temporada. Y claro que sí, Marta, si también hay una persona, alguna marca que quiera unirse con nosotros, también pueden escribirnos, contactarnos y pueden también poner su stand allá y poder también ofrecer esos servicios. Puede ser también de comida porque también van a haber postres. Ay sí, bebidas que vamos a compartir. Si nos ayudan en producción a colocar la cuenta que hemos creado para el Bazar también. Así es. Y tenemos la promo, vamos a verla. Vamos a ver la promo. Laura, ¿ya tú tienes los outfits para estas festividades? Yo lo que tengo es un mango de ropa en ese clóset. ¿Cómo va a ser, amiga? ¿Pero tú sabes cuáles son las tendencias? Ayúdame, ven. Tenemos el color rojo como el color del año, los metalizados. Esa ropa está muy cara en la tienda. ¿Cómo va a ser? Pero ya es como que me declaro fashionista. Yo soy de ese club. Y ustedes están hablando del club de la moda. Pero claro. Y también nosotros tenemos una cita especial con ustedes porque vamos a poder adquirir en un mismo lugar las ropas con muchísima calidad, mucho estilo y a partir de los 500 pesitos. ¿Y qué tendremos, Joey? Tendremos todo lo que una chica necesita para pasar un rato inolvidable. Contaremos con viditos, talleres de maquillaje, ropa. Todo lo que tú necesitas para brillar como una verdadera estrella de televisión en estas navidades. No te pierdas este próximo sábado 18 de noviembre, Bazar TV. Prendas exclusivas de nuestro closet para ti. Ahí te esperamos. Bazar TV Christmas Edition. No te lo pierdas. Así mismo, nadie se lo puede perder este sábado 18 de noviembre. Nos esperamos allá en Plaza Bloom Gastromarket. Allá ubicado en Enriquillo, señora. Disfrutar de este Bazar TV con mucho amor para todos.